Arrame la puerta, arrame rápido ¿Por qué tú estás atrasado aquí? Tú estás atrasado con alguien, déjame Déjame entrar, déjame entrar Déjame entrar, déjame entrar Yo quiero dejar con... Vamos a ir bailar Ay, pero yo quisiera, yo quisiera Para que tú estás con alguien Mira que estás atrasado Mira, como yo me sacrifico por ti Para hacer de todo por ti, te mantengo Y tú aquí en la casa haciendo nada Y me hiciste una mujer así Yo quisiera saber Ay, Dios mío, mírame Tú no me hagas fracasar Mírame, no me hagas fracasar No confío en nadie, déjame entrar Déjame ver, déjame decir por aquí Porque esa puerta me va a cerrar a mí Yo la veo abierta, si me ponen un poco las que se tiran de acá Yo quiero estar de acá Mira, 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 mira Yo creo que tú una vez tú me lo estás haciendo Déjame ir a la casa, tú tú me lo estás haciendo Déjame ir a la casa, mira Mira, yo no puedo hacer de tiempo Mira, Dios mío, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo estoy que me hagas fracasar Drogio, lo menos esto No me hago una cosa así Y ya raro, yo no, tú me vas a cerrar Vale, yo me sigo Perdon que no dejes de laTV Pero si tú una mujer fue ravea aquí adentro Pero si no me va a ir a la casa, yo te quiero Y tú tenías la fuerza que ya cerrar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí no le importa! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡Mira, mira! ¡Esta es una hora por aquí! ¡Mírame! ¡Ya, yo estoy en el cielo! ¡Ecuentrón, que en Nueva York ¡Elliamán es por Montón!